...y juega a ser artista. Entonces su imaginación la lleva a traer a escena distintos personajes, que eso es lo que hace que sea un parietel, la variedad de personajes y de disciplinas, hay malabaristas, malos, cantantes, músicos, bailarines, actores, pero está todo ibanado con su historia y prácticamente el 80% de la historia la cuenta cantando, así que eso le da como un cuerpo al musical. ¿Quién es participando en este musical? Bueno, en este musical, Maki, que es la protagonista, que es una cantante espectacular, la conocí hace un año y medio en el gym en un evento y cuando la vi, me lo imaginé para este personaje. Jonathan Melo, que es un malabarista, que es un maravilloso aquí que hay en Bogotá, que es la bola, la esfera de cristal, y después Natalia Quintana, que es una cantante, una actriz, que hace un show musical, algo humorístico, y todo el ballet estable aquí de Cabaret. Bueno, yo, Pablo Sesto, que es el mago, y además soy el director de la obra, y es el que la ha escrito de una forma de leer la época. Bueno, y por qué yo no tengo un día, o no tengo nada, o no, porque es un poco de parte, porque no han traído la obra y lo han hecho. La verdad que por el tanteo que hicimos este fin de semana, que hicimos ahí con amigos y eso, la Jota lo resuelve muy bien. Es algo novedoso en realidad, porque aquí no hay mucha pintura de musicales, y de variété tampoco, o sea, muchas personas dicen eso, y preguntan, ¿y eso qué es? Entonces, tiene una fusión de tres cosas, de musical, de variété, y tiene como un gran final de revista, revista de la calle Corrientes, que eso es un poquito el toque que le trae a Buenos Aires, donde todos bajamos al final una gran escalera, con rumas y todo eso, y creo que es un espectáculo muy, muy acorde al sitio de Cabaret, porque es un espectáculo, salvando la distancia, y es un espectáculo muy parecido a los espectáculos que uno puede ver en París, en Cabaret de París, en El Lido, en El Monde Rouge, de ese estilo. Entonces, yo creo que va a tener una muy buena escogida, estamos jueves, viernes y sábado, entre ocho y media de la noche aquí en Cabaret, en la ciudad de Santa Bárbara, y los espero que vengan y que vivan una experiencia distinta, porque de verdad que es un espectáculo distinto y novedoso.